DJ Koon, aquí montando quilombo, esto va dedicado a todos los pesados del planeta Dice así, DJ Koon trae el ritmo que todos esperan Baila con los pies, piensa con la cabeza No lo hagas al revés, te juro que no funciona Apoyado en la barra pareces gilipollas Todo lo que hablas no sirve para nada Mira bien a los ojos y verás como ganas Cuando salgas mata, pero no busques nada Todos se quieren mover bien y no solo en la cama Salgo por la noche a ver que hay por ahí No me puedo curar de esta enfermedad No puedes mentirle a nadie Cuando mueves tu cuerpo se ve lo que hay Con este ritmo igual vas a triunfar Ponle un poco de sabor aquí Ponle un poco de sabor allá Quiero que te acerques más a mí Ponte a disparar Ponle un poco de sabor aquí Ponle un poco de sabor allá Quiero que te acerques más a mí Ponte a disparar No me digas que me porto como un niño, ñoño Si te ríes de mí, no te dejo mi yo-yo Todo eso que dices es que sí que está bien Pero cuéntamelo mañana y ahora deja, déjame Vuelve a casa, cariño, que se te echo de noche Déjame primero las llaves del coche ¿Qué pasa? Soy yo, ¿por qué desconfías? Me iré contigo si no es porque te quedas dormida Salgo por la noche a vacilar por ahí Ajá, ajá Si me acerco más a ti me puedo marear Ajá, ajá Ten piedad No sé si es legal que vistas así en este país Me pregunto si tu padre te ha visto salir así Así Ponle un poco de sabor aquí Ponle un poco de sabor allá Quiero que te acerques más a mí Ponte a disparar Ponle un poco de sabor aquí Ponle un poco de sabor allá Quiero que te acerques más a mí Ponte a disparar Ponle un poco de sabor allá Soy latino, latino de corazón Tengo problemas, problemas con tu color Tengo a todos locos moviéndose en el barrio Tú eres más aburrido que un telediario Tome el culo, culo bien por una vez en tu vida Con un poco de suerte no te deja tu piba No te das cuenta que tú eres latino Tienes poco que ver con los europingüinos Se te hierve la sangre es normal al mirar Que tu chica se ha venido conmigo a bailar Salgo por la noche y los encuentro por ahí Ajá, ajá Me odian solo porque me lo monto guay Ajá, ajá Ten piedad No pueden con un player que está hecho para ganar Que va Jamás tú me odias yo te quiero más Ajá, ajá Ponle un poco de sabor aquí Ponle un poco de sabor allá Quiero que te acerques más a mí Ponte a disparar Jam pan 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 Ponle un poco de sabor aquí Ponle un poco de sabor allá Quiero que te acerques más a mí Ponle a disparar Jam pan 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 Soy latino, latino de corazón, el mundo de problemas, problemas son tu color Soy latino, latino de corazón, los problemas, porque el problema soy yo, soy yo Ya lo sé que tú si quieres ser yo, yo no quiero ser tú Tienes más quita que yo, pero yo foo más que tú, yo foo más que tú, yo foo más que tú Yo foo más que tú, yo foo más que tú Ponle un poco de sabor aquí, ponle un poco de sabor allá Quiero que te acerques más a mí, voy a disparar Ponle un poco de sabor aquí, ponle un poco de sabor allá Quiero que te acerques más a mí, voy a disparar Deja en paz a un DJ que solo está haciendo su trabajo, corto chocolate que mueve todo el barrio Así tengo enemigos a patadas, te verás que ya no me importan para nada ¿Qué esperas? Que yo pierda mi tiempo metiéndome con ellos Darme de alta en el club de cizañeros No me compensa gastar así estos versos, prefiero ver a días que me lanzan besos Sé que hay algunos con un plan maestro, que están rezando por mi extermination Me le hice con tu novia antes que tú la conocieras Cuando estaba solo, me vino a pedir guerra Oye tronco, no sé por qué me odias Diciéndome que no puedo acercarme a tu novia Si tú ya no me importan más, ya dejece muchas En sitios que no puedo llegar Hay que saber jugar Para ganar Me tengo que arriesgar Y hay nenas, chicas, niñas, crías Muchas piensan que el DJ Kun es machista Mira, vete a la cocina Si me conocieras a fondo, me tendrías en tu vista Número uno, ¿dónde debo estar? Algo que tu maqueta, la vayas a tirar Flipando los jardines de la capital Escúchame si te dicen, échala pa' atrás Oye vivir como vives, sí que es una putada Cobrar lo que cobras, sí que es una putada Estudiar lo que estudias, sí que es una putada Para que luego al final, ni coches, ni nada Vete a una fiesta, así te despiertas Y dejas a tu rollo tirado con su siesta Vamos a cenar un sitio donde no sabrás ni pronunciar Lo que vas a ordenar Lo que vas a cortar ¿Por qué tu novio se lo mata tan mal? Es que ya no sabe funcionar Luego nos quedaremos sin dinero Nos encerraremos en mi casa hasta que vengan los bomberos ¿Qué vas a decir? ¿Qué vamos a hacer? No lo sé ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a decir? No me importa, no ¿Qué vas a decir? ¿Qué vamos a hacer? No quiero explicar nada a nadie No, tiro a un muelle Hay que saber jugar Let's play Para ganar Let's play Hey, la v Hey, la v Me tengo que arriesgar Let's play Hey, playa Dime qué has hecho Ya nadie cree que tú seas un chico bueno Cuida bien lo que tienes Y ten cuidado con las que te quieren Si se la vi, se la vi, se la vi, se la vi, that's right Si se la vi, se la vi, se la vi, that's right Hay que saber jugar, hay que saber jugar Si alguna vez quieres ganar Se la vi, se la vi, se la vi, that's right Y se la vi, se la vi, se la vi, that's right Me tengo que arriesgar, me tengo que arriesgar Si alguna vez quiero ganar Se la vi, se la vi, se la vi Hay que saber jugar Para ganar Se la vi, se la vi, se la vi Me tengo que arriesgar Uh, uh, yeah That's right Me tengo que arriesgar, me tengo que arriesgar Cata, todas comiendo Back in the days Uff, vueltas Ahora que es Ahora que El año 85 Era todo un sueño de locos Yo era solo un mocoso Me moría por jugar al básquet en la plaza Con cursos de breakdance los sábados en Tocata La vida era fácil, si eras listo Nunca olvidaré el primero de 800 discos George Michael Jackson no paraba de bailar Mamá C, mamá Sama, mamá Cusa Ah, encárate Solo recibía Pero luego en el barrio Si que me salía A las discos de críos por la tarde Con las Rai-Band de mi padre Me creía George Michael ¿Quién me iba a contar? El rap llegaría ¿Dónde está? Esta mierda me llegó a atrapar Y ahora no hay quien me saque Y si no lo recuerdas Tú no sabes Malos tiempos Para la liga Malos tiempos Para la liga Si no me revuelvas Tú no sabes Las chicas me pedían que bailara breakdance Ahora me piden otra forma de bailar Y mi loro siembra mango en aire Y fireboy igual Radio Vinilol Mi mejor funky de la capital Luego vino Stones Los shankies la montaban Me hice el dicho que porque eran los que ligaban Robias negras Horas en la cama Luego descubrí que eran iguales que las blancas Y tenía mil peleas con mis padres Y nunca me di cuenta que jamás pasé hambre Ahora va todo sobre ruedas Yo y mis colegas Montando fiestas donde sea Más tú lo que travolta Celebrando cada día nunca más con gilipollas Hasta que el dinero se cabe Y si no lo recuerdas Tú no sabes Malos tiempos Para la liga Malos tiempos Malos tiempos Para la liga Malos tiempos Para la liga Y no paraba de joder Liando, engañando Mangando en el corte Hasta que me pillaron Según me soltaron Me fui a galerías Preciados ¿Recuerdas del Pac-Man? Antes que Super Mario La tele blanco y negro El color era caro Run, DMC, LL, Cool J No sé por qué nunca fueron al 1, 2, 3 Ruletas de matracas Que jamás aprobaba Acampadas en bandadas Donde nadie llegaba Recuerdo el día Que murió mi abuelo O el día Que un chulo Le dio un puñetazo a largar Mis colegas Estelitonas Con el moco del año Hasta que llegó a haberse jaco Por el barrio El lavapiés Se hizo duro creer en el bien Voy recordando Cómo me tocó crecer Todo lo que quiero Y no quiero mucho más Recordando el pasado Ahora yo lo veo tan mal No dudes más Lo bueno seguirá Todo lo que quiero Y no quiero mucho más A los tiempos Para la lirica A los tiempos Para la lirica De mi hijo volverá A los tiempos Para la lirica A los tiempos A los tiempos Para la lirica A los tiempos No, no, no Oh, no Oh, no Say it loud Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Gracias.